de la resurrección. Nuestro Dios no es un Dios fracasado, Jesucristo es un Dios triunfador. Nuestro Dios no es un Dios fracasado, Jesucristo es un Dios triunfador, triunfó. Pasó, convirtiendo el dolor en divino temblor y en premisa divina. Pasó, del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó, del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. No es la muerte un final, solo es la puerta, que nos lleva a los brazos del Señor. Tras la muerte comienza la vida, que Jesús en la cruz conquistó. Triunfó, convirtiendo el dolor en divino temblor y en premisa divina. Pasó, del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó, del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. El dolor no es un fin, es un camino, que nos lleva a una vida de esplendor. Nuestro Cristo no es un Cristo sangrante, es el Cristo que resucitó. Nuestro Cristo no es un Cristo sangrante, es el Cristo que resucitó. Pasó, triunfó, triunfó, convirtiendo el dolor en divino temblor y en premisa divina. Pasó, del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó, del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la vida. Pasó, del dolor al amor, de la cruz a la luz, de la muerte a la luz, de la muerte a la luz, de la muerte a la luz. Pasó, del dolor al amor, de la muerte a la luz, de la muerte a la luz, de la muerte a la luz, de la muerte a la luz. Y con los misterios dolorosos del rosario, vivimos su arresto, la flagelación, la coronación de espinas, el juicio fraudulenta, el juicio fraudulento, el camino de la cruz, la crucifixión y la muerte de Jesús. El Viernes Santo es el día de la tragedia más cruel, la concentración más profunda del mal y a la vez la apertura a la salvación para siempre. Tratamos por eso de participar de la liturgia con la lectura larga de la pasión según San Juan. Rezamos también el viacrucis y al hacerlo reflexionamos sobre la entrega del Señor, que en obediencia a su Padre se sumerge en el misterio de la noche. El Evangelio de la Pasión del Señor según San Juan cierra con estas palabras. Mirarán al que traspasaron. Pero también con estas palabras abre la visión de Cristo en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, que deberíamos llamar el libro de la revelación secreta. Entre esta doble cita de la palabra profética, veterotestamentaria, se haya desarrollada toda la historia. Entre la crucifixión y la vuelta, el regreso del Señor. En estas palabras se habla simultáneamente del anonadamiento del que murió en la Gólgota como un ladrón y de la fuerza del que vendrá a juzgar al mundo y que vendrá a juzgarnos también a nosotros mismos. Mirarán al que traspasaron. En el fondo, todo el Evangelio de Juan no es sino la realización de esta palabra, el esfuerzo por orientar nuestras miradas y nuestros corazones hacia él. Y la liturgia de la Iglesia no es otra cosa que la contemplación del traspasado, cuyo desfigurado rostro descubre el sacerdote a los ojos del mundo y de la Iglesia en el punto culminante del año litúrgico, la festividad del Viernes Santo. Vean el madero de la cruz, del que cuelga la salvación del mundo. Juan da testimonio de la lanzada al crucificado, con una especial solemnidad que deja entrever la importancia que concede a este hecho. En la narración que cierra con una fórmula casi juramental, incluye dos citas del Antiguo Testamento que iluminan el sentido de este acontecimiento. No le quebrarán hueso alguno, dice Juan, y cita una frase del ritual de la Pascua judía, una de las prescripciones acerca del Cordero Pascual. Con esto da a conocer que Jesús, cuyo costado fue traspasado a la misma hora en que tenía lugar el sacrificio, ritual de los Corderos Pascuales en el templo. Es el verdadero Cordero Pascual, inmaculado, en quien por fin se realiza el sentido de todo culto y de todo ritual, y en quien se hace visible lo que en realidad significa el culto. Todo culto precristiano descansaba en el fondo, en la idea de la sustitución. El hombre sabe que para honrar a Dios de forma conveniente debe entregarse a Él por completo, pero que experimenta la imposibilidad de hacerlo, y entonces introduce el sustitutivo. Cientos de holocaustos arden sobre los altares de los antiguos, constituyendo un culto impresionante. Pero todo resulta inútil, porque no hay nada que pueda sustituir en realidad al hombre. Por mucho que éste ofrezca, siempre es poco. Así lo indican las críticas de los profetas al culto imbuido de un excesivo ritualismo. Dios al que pertenece todo el mundo no necesita sus machos cabríos y sus toros. La pomposa fachada del rito solo sirve para ocultar el olvido de lo esencial, del llamamiento de Dios que nos quiere a nosotros mismos y desea que le adoremos con la actitud de un amor sin reservas. Mientras los corderos pascuales sangran en el templo, muere un hombre fuera de la ciudad. Muere el hijo de Dios, asesinado por los que creen honrar a Dios en el templo. Dios muere como hombre. Se entrega a sí mismo a los hombres que no pueden dársele, sustituyendo así los cultos infructuosos con la realidad de su inmenso amor. La carta a los hebreos nivela más a fondo esta breve cita del Evangelio de Juan e interpreta la liturgia judía del día de la reconciliación como un prólogo plástico para la auténtica liturgia de la vida y muerte de Jesucristo. Lo que sucedió a los ojos del mundo como un hecho exclusivamente profano, como el juicio de un hombre condenado como seductor político, fue en realidad la única litúrgica auténtica de la historia humana, la liturgia cósmica por la que Jesús no ha, no en el limitado círculo de la actividad litúrgica, el templo, sino ante todo el mundo. Se presenta ante el Padre a través de su muerte en el verdadero templo, sin necesitar la sangre de las víctimas, porque se entrega a sí mismo como corresponde al verdadero amor. La realidad del amor que se entrega a sí mismo termina con todos los sustitutivos. El velo del templo se ha rasgado y probablemente ya no queda más culto que la participación en el amor de Jesucristo, que es el día eterno de la reconciliación cósmica. Naturalmente la idea del sustituto de la sustitución ha recibido con Cristo un nuevo sentido inimaginable. A través de Jesucristo, Dios se ha puesto en nuestro lugar y ahora vivimos solo de este misterio de la sustitución. Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres Toda nuestra amargura te inundó el corazón Y aunque era grande el peso del pecado del mundo Resultó más inmenso el peso de tu amor Y vas cargando hoy con nuestra angustia Y vas cargando hoy con nuestra envidia Y cargas hoy con nuestro desconcierto Y cargas hoy con nuestra cobardía Y vas cargando hoy con nuestros fraudes Y vas cargando hoy con nuestra ira Y vas cargando hoy con nuestros egoísmos Y cargas hoy con nuestra impocresía Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres Toda nuestra amargura te inundó el corazón Y aunque era grande el peso del pecado del mundo Y aunque era grande el peso del pecado del mundo Resultó más inmenso el peso de tu amor Y vas cargando hoy con nuestros odios Y vas cargando hoy con nuestro llanto Y cargas hoy con nuestro desencanto Y vas cargando hoy con nuestros vicios Y vas cargando hoy con nuestros miedos Y cargas hoy con nuestro sufrimiento Cargaste a tus espaldas las culpas de los hombres Toda nuestra amargura te inundó el corazón Y aunque era grande el peso del pecado del mundo Resultó más inmenso el peso de tu amor El segundo texto del Antiguo Testamento Esto incluida en la escena de la lanzada Deja más claro aún lo que hemos dicho Aunque es difícil de entender en sí mismo Juan dice que un soldado abrió el costado de Jesús Con una lanza Para ello utiliza la misma palabra que emplea El Antiguo Testamento en el relato de la creación de Eva A partir de la costilla de Adán Mientras éste dormía Prescindiendo de lo que significa exactamente esta cita Resulta bastante claro Que el misterio creador de la unión Y el contacto entre el hombre y la mujer Se repite en la relación entre Cristo y la humanidad creyente La iglesia nació del costado abierto de Cristo muerto Dicho de otra forma menos simbólica La muerte del Señor La radicalidad de su amor Que alcanza hasta la entrega definitiva Es precisamente la que fundamenta sus frutos Al no encerrar en el egoísmo del que sólo vive para sí Y se sitúa por encima de todos los otros Se abrió y salió de sí mismo A fin de existir para los demás Con lo que sus méritos se extienden a todas las épocas El costado abierto Es pues el símbolo de una nueva imagen de hombre De un nuevo Adán Define a Cristo como el hombre que existe para los demás Es posible que sólo a partir de aquí Se comprendan las profundas afirmaciones de la fe sobre Jesucristo Igual que a partir de aquí Resulta clara la misión inmediata del crucificado en nuestras vidas La fe dice sobre Jesucristo Que él es una sola persona en dos naturalezas El primitivo texto griego del dogma afirma Con más exactitud Que es una sola hipóstasis Al correr desde la historia Se ha interpretado esto frecuentemente mal Como si a Jesucristo le faltara algo En su ser humano Como si para ser Dios Le fuese preciso ser menos hombre En algún aspecto Pero ocurre lo contrario Jesús es el hombre verdadero El hombre perfecto Al que debemos asemejarnos todos Para llegar a ser realmente hombres Y esto radica en que él no es hipóstasis Estar en sí mismo Porque por encima del poder estar en sí mismo Se encuentra el no poder ni querer estar en sí mismo Al salir de sí para caminar hacia los otros Partiendo de Dios Padre Jesús no es otra cosa que el movimiento hacia el Padre Y hacia los demás hombres Y precisamente porque ha roto radicalmente El círculo que lo rodeaba Es al mismo tiempo Hijo de Dios e hijo del hombre Precisamente porque existe para los demás Es totalmente el mismo Meta de la verdadera esencia humana Hacerse cristiano Significa hacerse hombre Existir para los otros Y existir a partir de Dios El costado abierto El crucificado La herida mortal del nuevo Adán Es el punto de partida Del verdadero ser hombre del hombre Mirarán al que traspasaron Es bueno Que cada uno de nosotros Reflexione Y nos preguntemos ¿Qué significa La cruz para mí? Las cruces En mi vida En este año En este tiempo Frente a la experiencia De la cruz Solo caben Dos posibilidades Revelarnos O aceptarlas Si las aceptamos Es probable que podremos Descubrir Su poder sanador Nos purifica Nos saca de nuestro yo Y de nuestro egoísmo Solo podremos Amar Si estamos dispuestos A renunciar A nosotros Para mirar al tú Negando deseos Desordenados Que se albergan En el alma Amar como Jesús Amó Nos plenifica Y damos al Señor Que te contemplemos En esta hora De tu ocultamiento Y tu anonadamiento A través De un mundo Que desea Suprimir la cruz Como una desgracia Molesta Que se oculta A tu vista Y considera Una pérdida Inútil De tiempo El fijarse En ti Sin saber Que llegará Un momento En que nadie Podrá esconderse De su mirada Aunque nunca Sea fácil También nos sirve Meditar Unos momentos Sobre la tumba De Jesús El sepulcro De Jesús Y nuestros sepulcros Muchas veces Tendremos que enterrar Ciertos sueños O quimeras Que no logramos Realizar en la vida Sueños Con los hijos Sueños Con otras personas Con el trabajo Con el apostolado Y hasta con nosotros Mismos Desilusiones Y desengaños El viernes santo Es el día Del silencio De Dios La gran pregunta Del abandono Del padre Jesús Lo soportó Y lo ofreció Todo Con paciencia Tener paciencia Con Dios Y descubrir La paciencia De Dios Tampoco es lo mismo Es bueno saber Que la esperanza No niega Los miedos Los desvalimientos Ni las dudas Los transforma En confianza De niño Y abandono Sin saber Por qué En los brazos Del padre Por sobre todo Es el día En que recibimos A María Como madre La generosidad Del Señor Sabiendo De nuestro Desvalimiento Nos lo entregó A cada uno La recibimos Como la recibió Juan Y como él La llevamos También A nuestra casa Ahí está Ahí está el origen Último De nuestra Alianza De amor Con María Es fidelidad A Jesús Y es beneficio Del pobre En medio De la noche Su presencia Será luz Ella asumirá Los añicos De nuestra vida Y se los presentará A Jesús Para que Él haga con ellos Un vaso Un vaso Nuevo Y esa Será Nuestra Pasco Piramos al Señor Que nos conceda Que le podamos Contemplar En esta hora De su ocultamiento Y su anonadamiento A través de un mundo Que desea Suprimir la cruz Como una desgracia Molesta Que se oculta A tu vista Y considera Una pérdida Inútil de tiempo El fijarse En ti Sin saber Que llegará Un momento En que nadie Podrá Esconderse A su mirada Hemos terminado Nuestra cuarema Y entramos Hoy Al tridio Vivamos con amor Esa entrega Del Hijo Que se entrega Por amor Por cada uno De nosotros Clavado Crucificado En una cruz Pareciera Derrotado Pero triunfará Con su resurrección Hoy en este día Un día Para guardar silencio Para meditar Para pensar En nuestra vida Que he hecho En esta vida Como he llevado Esta vida A veces Es necesario Hacer un alto Y redirigir Y redirigir Nuestro barco Darle un nuevo rumbo O cambiar O cambiar el rumbo Pidamos al Señor Que nos dé Esa fuerza Para poder Seguir adelante Y pidamos a María Que nos dé Esa fuerza Para amar Siempre Al Hijo Y al Padre Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Gloria al Padre Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Victoria Tú reinarás Oh cruz Tú nos salvarás Tú nos salvarás El verbo En ti Clado Muriendo Nos rescató De ti Madero Santo Os viene La redención Victoria Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Extiende por el mundo tu reino de salvación, oh cruz, fecunda fuente de vida y bendición. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Y pere sobre el odio tu reino de caridad. Alcancen las naciones el gozo de la unidad. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Victoria, tú reinarás, oh cruz, tú nos salvarás. Con venta en nuestras almas tu reino de santidad. El río de la gracia apague la iniquidad. ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, Dios, tú nos salvarás! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, Dios, tú nos salvarás! ¡La gloria por los siglos a Cristo libertador! ¡Su cruz nos lleva al cielo! ¡La tierra de provisión! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, Dios, tú nos salvarás! ¡Victoria, tú reinarás! ¡Oh, Dios, tú nos salvarás! Bien, se les invita a los que puedan acompañar al Vía Crucis a las siete y media. Creo que empieza aquí por los jardines, por los patios del santuario. Ya va a las diez de la mañana, el Vía Crucis aquí adentro del templo. Bien, quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias! 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 Madre mía, yo te doy mi corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.